Para reír Jamás para creer Tenemos actos de fe para soñar El orgasmo universal para morir Mejor pactar el final Y para mí la contradicción Confundir un sí con un no Saber que soy feliz donde no puedo estar Y ahora estoy aquí Para ganar Alguien tendrá que perder Y me quedé A punto de despuntar Ahora ya No se puede abandonar Los días son vacío Que hay que llenar Cuando el reloj Haya empezado a temblar Será mejor Callarse que hablar de más Para mí la contradicción Confundir un sí con un no Saber que soy feliz donde no puedo estar Y ahora estoy aquí Y queda para mí la contradicción Confundir un sí con un no Saber que soy feliz donde no puedo estar Y ahora estoy aquí Muchas gracias